Si algún día me ves caer Nunca pienses que estoy a tus pies Si algún día me ves llorar No alucines que voy a rogar Aunque tenga en vos bolsillos El conjuro de tu olvido Aunque ya no estés conmigo Me vas a extrañar Si te dicen que digo más Te lo juro se me va a pasar Si tú piensas que no soy feliz Que me voy a sobrevivir Aunque descartes en la herida Y te burles de mi vida Porque tú desde mis cenizas Me verás volar Porque amar Es algo celestial Y tú no tienes alma Se ama con la vida Sin miedo y sin medida Se ama si el abierto de frente Y sin complejo se amas Tan con rabia como Si fuera un karma Se ama sin pensarlo Porque el amor es celestial Si te cuentan que muero por ti Si te cuentan que muero por ti Ten cuidado Te pueden mentir Si algún día Si algún día te vuelvo a ver Te prometo Te voy a estar muy bien Porque el amor es celestial Y tú no tienes alas Porque amar Porque amar es algo celestial Y tú no tienes alma Se ama con la vida Sin miedo y sin medida Se ama si el abierto de frente Y sin complejo se amas Tan con rabia como Si fuera un karma Se ama sin pensarlo Porque el amor es celestial ¡Suscríbete al canal!